¡Buenas! ¿Qué tal chicos y chicas? ¿Qué tal? ¿Lleváis la semana? Espero que bien, espero que mejor que yo. Estáis en el canal de Joan Morci, diseñador web que te distingue de tu competencia con WordPress. Estamos en el curso de WordPress básico y nos quedamos por la clase relacionada con usuarios. Perfiles de WordPress. Esta pestañita de usuarios se encuentra justo en el margen izquierdo, el menú propio de WordPress, casi al terminar. Antes de terminar con herramientas tenemos usuarios, que por cierto la clase siguiente será herramientas. Vale, pues usuarios lo que nos permite a nosotros no solamente es ver nuestro propio perfil. Hay cinco perfiles para que nos entendamos, cinco perfiles, ¿vale? Entonces esos cinco perfiles puede ser el nuestro propio que es el de administrador. Cualquier persona que instala WordPress por primera vez tiene ese perfil, el de administrador, pero por debajo de este caen otros que son los que tú puedes crear en cierto apartado que veremos justo ahí. En esa pestaña del menú usuarios se subdivide a su vez en tres apartados que son todos los usuarios, añadir nuevo y tu propio perfil de usuario, ¿vale? Pero nosotros los vamos a ver al revés, ¿por qué? Primer paso, ¿qué vamos a hacer? Ver el apartado dentro de la pestañita usuarios, perfil, que es justamente el submenú tercero. Hay tres submenús, te he dicho, pues el submenú tercero es perfil. Vamos a ver primero ese, ¿por qué? Porque nosotros cuando hacemos nuestra primera instalación de WordPress nosotros ya tenemos un perfil heredado que es administrador. ¿Y qué opciones tenemos nosotros como administrador? Pues la vemos aquí en usuarios, perfil, mi perfil, el de administrador, el de la cuenta que ha instalado WordPress. Vamos a ver opciones personales, el nombre, información de contacto, acerca de ti, gestión de la cuenta. Esto que veremos aquí automáticamente lo vamos a ver en el segundo apartado llamado usuarios, añadir nuevo. Cuando creemos nuevos perfiles de usuario, que ahora te voy a decir qué perfiles hay, cuando creemos nuevos perfiles de usuario vamos a crear, pues eso, un nuevo usuario para añadirlo a nuestro sitio, ¿para qué? Para que nos ayude, ¿a qué? Pues a lo mejor a redactar nuevos textos para nuevas entradas, porque a lo mejor a nosotros no nos da tiempo, pero oye, por un módico precio, pues le podemos pagar a lo mejor 3 euros por una entrada que tenga 300 palabras aproximadamente, para que te hagas una idea, sobre todo si vas a hacer quiz nicho. A lo mejor al principio lo tienes que hacer tú, pero a futuros lo puedes encargar otra persona. Entonces vas a necesitar crear más bien cierto tipo de perfiles de WordPress, que no va a ser el de administrador, ya te lo digo de antemano. Entonces, esto es muy parecido a las opciones que hemos visto anteriormente, quitando alguna que otra que nos sale, y luego automáticamente vamos a ver, una vez que hayamos creado todos esos nuevos usuarios, que en mi caso, desde el punto 2, solo voy a crear uno, porque ya tengo creados los otros, ¿vale? Simplemente para acelerar este proceso. Desde el apartado número 3 vamos a ver usuarios, todos los usuarios, todos los usuarios que hemos creado, ¿vale? Aquí en esta panel, o en esta ventana, se muestran los usuarios creados con su perfil correspondiente, que es el que vamos a ver ahora en una tabla relacionada, en la siguiente diapositiva, y vamos a hacer una prueba con cada perfil para ver exactamente a qué tienen acceso dentro del panel de administración de WordPress, de nuestra instalación de WordPress, ¿vale? ¿Qué vamos a ver aquí a continuación? Pues una tabla para saber qué hace cada perfil. Muy claro, quiero dejar una cosa. Esta tabla es, o está, ligeramente modificada por mí desde la versión 1.0 de Joan Boluda, y esto es básicamente para un WordPress que no tiene instalado ningún tipo de plugin. Porque, claro, luego tendréis que tener en cuenta que dependiendo de los plugins que tengáis instalados, pues dependiendo del perfil que hayáis creado, pues pueden tener acceso a ese plugin o no. Tenéis que tener eso también en cuenta, ¿vale? Así que siempre procurad hacer esto en un entorno de pruebas. De hecho, alguna vez, ya os lo he dicho en otras clases del curso, alguna vez algún autor de un plugin o de un tema, cuando vosotros vayáis a escribir en el foro pertinente o habléis con ese autor, os va a decir, oye, créame un perfil de administrador para que pueda entrar a tu web a ver exactamente qué es lo que te está pasando, porque nosotros estamos intentando replicar en nuestro sitio web, esto es el autor del plugin o del tema, estamos intentando replicar en nuestro sitio web los problemas que estás teniendo tú en tu sitio web y no nos salen los mismos problemas, pues te dirán, hazme un perfil de administrador para que yo pueda entrar a verificar. Ojo, cuando hagáis esto, tienes que tener muy claro que la persona que os lo está pidiendo realmente es el autor de ese plugin o de ese tema y, por supuesto, haces esto en un entorno de pruebas. Puede ser en TrincheraDev, puede ser en Plataforma de Pruebas de Demont o en tu propio hosting si te permite la opción de crear un entorno de prueba. Un entorno de prueba es un sitio pues donde realmente haces eso, pruebas de lo que es tu versión final. Tu versión final está en otro sitio y tu entorno de pruebas pues está en otro sitio, ¿vale? Pero básicamente es una réplica al entorno de pruebas de tu sitio final. ¿Para qué? Para que hagas en tu sitio de pruebas, pues eso, lo que dice la propia palabra, pruebas de nuevas actualizaciones de plugins, de nuevas actualizaciones de temas o del propio sistema y ves que no se rompe nada. Si ves que se rompe algo, pues posiblemente te lo ha podido provocar un plugin. Entonces tendrás que crear eso, como te digo, un perfil de administrador. Bueno, vamos a ver. Dejámoslo en los dedos. El administrador tiene acceso a todo, a todo en tu sitio web, ¿vale? Mientras que los otros perfiles que vamos a crear, que de hecho cuando creemos los nuevos perfiles de usuario, el primero que se nos presenta es el de suscriptor. Después el de colaborador, porque van cayendo, pues en fin, en vertical. Primero el suscriptor, debajo de él el colaborador, debajo el autor, debajo el editor y debajo el administrador. Vamos a empezar por el suscriptor, que va a ser mucho más sencillo. El suscriptor, cuando tú le creas, únicamente tiene acceso a leer o comentar entradas o páginas publicadas, ¿vale? Publicadas ya. De hecho, he puesto lo de comentar, porque no lo ponía Joan Boluda, solo ponía que podía leer entradas y páginas publicadas. Sin embargo, sí que es verdad, por lo menos desde la versión que nosotros estamos ahora de WordPress, que ya estamos diciendo que es la 572, puede comentarlas sin necesidad de registrarse cada dos por tres a la hora de comentar lo que son estas entradas o páginas, en el caso que hayan puesto cajetín de comentar, ¿vale? No hace falta que se registre cada dos por tres, pero básicamente el suscriptor puede hacer muy poco. El colaborador es el que más nos puede ayudar, porque aparte de lo que hace el suscriptor, también puede editar sus propias entradas, ¿vale? Puede crear nuevas entradas y editar sus propias entradas, pero no puede editar las entradas de otros compañeros y mucho menos las del administrador. También pues lo que digo, puede borrar sus entradas, que esto es algo que no recogía Joan Boluda, borrar sus entradas. El colaborador, este marco, esta casillita no estaba marcada, estaba como que no pudiera borrar sus entradas, pero sí que puede borrar sus entradas el colaborador. Y una cosa muy importante y que os va a llamar la atención es que el colaborador no tiene acceso para subir imágenes a la entrada. Entonces tú te preguntarás, bueno, ¿y si el colaborador no puede subir imágenes a la entrada? ¿Cómo subo yo una imagen que acompaña un texto? Pues mediante una URL. Te lo voy a explicar rápidamente. Mediante una URL. Ya tienes que saber lo que es una URL porque lo hemos dicho en clases anteriores. Mediante una URL lo que tiene de particular para que nos entendamos es precisamente eso, que tú vas a subir una imagen, la que tú quieras desde tu escritorio o el ordenador, la subes a un sitio o una herramienta online como es InGur. En InGur te va a salir la imagen, si no quieres registrarte no te registras, pero tienes que guardar la URL donde está la imagen. ¿Dónde está la imagen? Otra cosa muy distinta es sacar la URL propiamente de la imagen. ¿Vale? Entonces para sacar la URL propiamente a la imagen simplemente te sitúas sobre la imagen con el ratón, haces clic sobre la imagen con el botón derecho del ratón, se te va a abrir una ventana, un desplegable. La primera opción es abrir imagen en una pestaña nueva, haces clic con ella con el botón izquierdo del ratón y se te va a salir justo la URL de esa imagen que puede terminar en .jpg, .png o .gif. Entonces copias esa URL y haces dos clics para que te salga la URL completa con el HTTP, haces dos veces clic sobre la URL y cuando veas que te sale el protocolo este de HTTP, entonces copias toda esa URL y la pegas donde has insertado el bloque de imagen que te está pidiendo que insertes una URL y lo máximo que vas a poder hacer ahí es cuando insertes la URL, te va a salir la imagen, se va a ver la imagen y lo máximo que puedes hacer es redimensionarla, no puedes hacer más, no puedes hacer más retoques. Vale, eso en el caso del colaborador y por cierto el colaborador puede publicar sus entradas pero realmente estas se van a revisión en el caso del colaborador. Ahora bien, el autor además de lo que hace el colaborador sí puede publicar sus entradas y además tiene acceso a la biblioteca de medios. Sí, eso hasta ahí. Ahora bien, el editor tiene demasiada libertad, es casi como un administrador pero no puede llegar a tocar lo que un administrador en cuestión por ejemplo de plugins, de hacer actualizaciones de WordPress o de hacer actualizaciones de temas, todo lo que vemos en la parte superior que básicamente se reduce a apariencia, temas y tal, eso no lo puede hacer. Vale, entonces ya lo estamos viendo ahí básicamente tiene acceso a la moderación de los comentarios al punto que los puede borrar los comentarios y además también puede meter categorías y etiquetes pero lo que me parece más importante que te deja una franja roja es que puede editar el contenido de entradas y de páginas pero al punto de borrarlas también. Tiene demasiada libertad esta persona. Entonces vamos a ver esto rápidamente, vamos a ver nuestro perfil pero quería que vieras esto porque es importante para que veas exactamente lo que un administrador puede hacer y luego el resto de perfiles. Vale, vamos al lío y vamos a nuestro querido WordPress. Vale, ya estamos en nuestro querido WordPress. Yo estoy aquí en una ventanita pues que tiene que ver con el administrador que soy yo y voy a bajar rápidamente a usuarios. Ves que aquí aparece un submenú con todos los usuarios, añadir nuevo, perfil. Pues vamos a perfil que es el nuestro, ¿vale? El nuestro. Vamos a perfil. Aquí viene información muy importante y sensible. Si te fijas tenemos opciones personales, editor visual, desactivar editor visual al escribir. Esto quiere decir que cuando nosotros vayamos a escribir una entrada, en lugar de hacerlo con editor visual de toda la vida que nos permite poner cada bloque, si queremos que sea en el caso del bloque de párrafo, si queremos que esté en negrita, pues lo podríamos hacer así. Miramos a hacer rápidamente porque si no, editor visual. Si yo marco esta casilla de desactivar editor visual al escribir, vamos abajo del todo y actualizar perfil. ¿Sí? Ahora voy a escribir una entrada o desde más, añadir sin necesidad de tocar en entrada, ya se añadiría una nueva entrada, pero voy a más añadir, me sitúo en entrada y voy a escribir una entrada. Vale, aquí escribo una entrada y si te fijas aquí ya cambia algo, aquí ya no tengo los bloques como tenía antiguamente. Ahora aquí añado un título y puedo decir entrada admin sin editor visual. ¿Lo ves? Y ahora escribir texto o HTML, aquí ya no se me pone en la parte de arriba de un bloque, por ejemplo, de párrafo, donde yo pudiera escribir pues como quisiera, ¿no? Entonces aquí escribes hola mundo y ya ves que no te aparece en la parte superior esa barra de herramientas propia de los bloques que es poner en negrita, cursiva, poner enlace, entonces bueno, si a ti te gusta más así, pues así. Pero fíjate que cuando haces clic en más, no te da opción en más de tú añadir bloques. O sea, esto es como si escribieras como antiguamente, pero solo texto. Esto es un poco cutre. Entonces bueno, yo no te lo recomiendo. Vamos otra vez a usuarios, perfil, abrir enlace en una pestaña nueva porque me he salido de esta al hacer clic. Y es esto, simplemente vale desactivar el editor visual al escribir. Muy bien, lo desactivo, voy abajo del todo, actualizar perfil, vuelvo a añadir una nueva entrada, cargo la página, volver a cargar, pues mira, entrada admin sin editor visual. Ahora sí, ahora tengo el editor clásico, ¿vale? Y volvería a este. Pero si quiero hacer más o más, hacer clic en el icono de más, sí que me deja añadir un bloque, ¿lo ves? El de párrafo, por ejemplo, y ya cuando me pongo el bloque de párrafo, si pongo hola, mundo, vuelvo a hacer clic aquí y ya me sale la barra de herramientas, negrita, cursiva, ¿vale? Es simplemente para eso. Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Resaltado de sintaxis. Bueno, esto solo lo vas a manejar tú como administrador. Desactivar el resaltado de sintaxis al editar código. Vamos a ver, si nosotros marcamos esta casilla, lo único que nos está diciendo WordPress, bajamos hasta abajo para actualizar perfil, lo único que nos está diciendo esta casilla del resaltado de sintaxis al editar código es cuando nosotros vayamos a apariencia, personalizar, abrir y hacer una pestaña nueva, cuando vayamos a CSS adicional y a CSS adicional. Nosotros tenemos esto, ¿no? No tenemos ahora nada aquí, pero supongamos que yo, por ejemplo, yo que sé, esto de vuelos visitantes, abrir y hacer una pestaña nueva, por ponerte un ejemplo, ¿eh? Queremos cambiar algo de aquí, de color. Vamos a inspeccionar. Oye, pues mira, quiero que esto tenga otro color diferente. Voy a coger este código que tenemos aquí en styles. Vamos a copiar, copiar, normal y corriente. Vamos a personalizar, le pegamos aquí. Y esto aparece todo como en negrita, ¿no? O sea, aquí no vemos ningún color ni nada así especial. Entonces, bueno, vamos otra vez a perfil nuestro, de vuelos visitantes, desactivar el resaltado de sintaxis al editar código. Bajamos hasta abajo del todo para actualizar perfil. ¿Y ahora qué hacemos? Pues vamos a personalizar. Quitamos esto o refrescamos, más bien cargamos la página. Como esto no lo habíamos guardado, va a desaparecer. Y volvemos a meter el mismo código para que veas que aparece con colorines. ¿Vale? Mira, vamos aquí. César adicional. ¿Vale? Pegamos aquí. Alejo, lo vemos con colorines. ¿Vale? Eso es simplemente para nosotros como administradores, pues si queremos trabajar de esta manera, porque nos parece más sencillo, más fácil. ¿Vale? Esto es lo que podemos hacer desde aquí. Esto lo tenemos quitado. ¿Vale? Ahora esquemas de color de administración. Pues esto simplemente es para cambiar un poco los colorines de aquí. ¿Vale? ¿Que lo queremos más luminoso? Oye, pues lo ponemos más luminoso. ¿Que lo queremos moderno? Pues fíjate, en moderno, cuando pasamos por encima de los enlaces, veremos que está en verde. Es que este verde de aquí, el azul, pues lo que está activo en ese momento. Y en negro, pues oye, lo que está o permanece, ¿no? Simplemente esto es para cambiar eso, los colores. Y ya está. Nada más. Atajos de teclado. Activar los atajos del teclado para la moderación de comentarios. Si vamos a más información, simplemente lo que nos está diciendo aquí es que tenemos, pues como una serie de atajos. ¿Vale? Que esto se hace con control. La tecla del teclado control. Apretada todo el rato. Más cualquiera de estas opciones que vemos aquí. Control más C para copiar. Control más V para pegar. Pero esto solo es activo para los comentarios que queramos moderar. Nada más. Es una chorradita que tenemos aquí, simplemente para que lo sepas. Y ya está. ¿Vale? Vamos otra vez al perfil. Barra de herramientas. Mostrar la barra de herramientas al ver el sitio. A ver, esto es muy interesante porque nosotros, cuando vamos aquí a los visitantes, visitar el sitio, abrir enlace a una pestaña nueva, nosotros vemos esta barra todo el rato aquí fija. Vamos a ver. Yo ya te expliqué en videotutoriales pasados, mucho más avanzados que este curso, que por ejemplo, cuando nosotros queramos dejar fijo nuestra parte superior en lo que respecta a la cabecera y lo que queremos hacer por código, pues no sé por qué, a veces por defecto, esa cabecera se mete por debajo de esta barra de herramientas y no nos deja ver la parte de arriba. ¿Cómo deberíamos verla sin ella a la hora de ver nuestro sitio web? Bueno, pues para que en todo momento tú puedas presentar tu sitio web públicamente sin que se vea que estás en modo edición, pues puedes quitar esto de aquí. Vale, entonces simplemente haces clic aquí, mostrar la barra de herramientas al ver el sitio, está marcado, vamos a desmarcarlo, bajamos actualizar perfil, ¿sí? Y ahora cargamos esta página de nuevo y esta barra de arriba, pues oye, pues ya no se ve, porque es a lo mejor molesta para cualquier necesidad que tú consideres oportuna, ¿vale? Nada más. Vale, esta ya la tenemos así, de momento la vamos a dejar marcada, por lo tanto bajamos actualizar perfil y ya está. Vamos a ver, idioma del sitio. Esto que estamos viendo aquí, cuando crees cualquier perfil también lo vas a volver a ver, ¿vale? Pero habrá opciones que como ellos las tienen poco capadas, pues no aparecerán, ¿vale? Por ejemplo, el resaltado de sintaxis no aparecerá. Idioma. En por defecto del sitio solo te van a aparecer los que tú hubieras instalado previamente desde ajustes generales. Recordarás que allí estaba, en ajustes generales, abrir enlace una pestaña nueva. Recordarás que aquí teníamos idioma del sitio, teníamos varios, pero los instalados eran estos, inglés, español, español de traducción, italiano, habría todos estos disponibles, pero cuando haces clic en ellos es cuando se instalen. Y hasta que no están instalados, pues no les aparecen a los usuarios, incluso tú como usuario administrador, no te aparecen otros que no sean los que están instalados, ¿vale? Y esto lo veíamos a su debido momento aquí, en ajustes generales. Volvemos otra vez a nuestro perfil. Y ahora viene aquí lo peliagudo. Voy a bajar hasta esta sección. Lo peliagudo es en todo momento esto, y por eso me estás viendo que bajamos abajo del todo. Y ahí actualizamos el perfil. ¿Por qué? Porque no puedo subir y bajar en todo momento y que me veas el nombre de usuario mío. Este es el nombre de usuario mío que en ningún momento, además te lo indica WordPress, el nombre de usuario no puede cambiarse. Vamos a ver, a nivel básico, en un curso de WordPress básico, yo es verdad que no te puedo enseñar a cambiar ese nombre de usuario, porque de forma nativa o de forma de serie por parte de WordPress no te deja, no te permite, no te lo permite, ¿vale? Pero sí que es verdad que mediante un plugin que puedes ver en un curso de WordPress intermedio o mediante la base de datos que puedes ver en un curso de WordPress avanzado, se puede retocar el nombre de usuario. ¿Por qué? Porque a lo mejor en su día pusiste un nombre de usuario que era muy liviano y que o que era muy pobre y crees que te le van a descubrir. Por ejemplo, admin, admin no es mi nombre de usuario, ya lo dije en su momento. Mi compañía de hosting es Trato, digamos que ha invertido en seguridad y ha hecho algunos cambios que, por ejemplo, a raíz del nombre de usuario te puedo explicar que ha creado su propio, yo creé mi nombre de usuario, pero él ha creado como una especie de alias, por así decirlo, que lo habrá retocado dentro de la base de datos y ha puesto como que el alias es admin, pero realmente admin no es mi nombre de usuario. Es más, cuando vosotros veis a la esquina superior derecha, donde pone el admin, se abre un desplegable. Bueno, pues admin se podría decir que es mi alias, por así decirlo, que ya me la ha puesto automáticamente mi compañía de hosting, Trato, pero que no es lo habitual. O sea, lo habitual es que aquí te salga a ti tu nombre de usuario y justo en esta pantalla tú tengas que elegir un alias o un nombre y unos apellidos. Vale, ahora lo vamos a ver en ese apartado. Este admin debería ser, para que nos entendamos, un alias, ¿vale? Y justo el nombre que aparece debajo es el representado como nombre de usuario. Tu nombre de usuario es el que tú debes de meter en tu pantallita de login. Debajo de admin, que es el alias o el nombre y apellidos, figuraría el nombre de usuario, que ese no lo tienes que revelar con ningún concepto, ¿vale? Luego editar el perfil, salir, pum, lo que tenemos. Nombre de usuario no se puede cambiar, es el que tú metiste a la hora de hacer la instalación de WordPress o el que te pidió tu compañía de hosting, te pediría un nombre de usuario y una contraseña. Pues esos son los que se establecen por defecto. Sin embargo, la contraseña la puedes cambiar en cualquier momento, que la vamos a ver ahora. Aquí en nombre, mira, en nombre yo voy a poner ahora mismo Joan y en apellidos voy a poner Morci y una vez que metemos un cambio, vamos abajo del todo y actualizar perfil, ¿vale? Ahora, ¿qué me va a salir? Pues me va a salir Joan Morci, pero en alias obligatorio, como ya lo metió mi compañía de hash de estrato en su momento, pues ahí lo dejo, ¿vale? Pero supongamos que en mostrar este nombre públicamente, yo voy a ver admin, voy a ver mi nombre de usuario, pero ahora voy a ver otras variantes que tienen que ver con mi nombre y apellidos, que son Joan por un sitio, Morci por otro, Joan Morci y Morci Joan. ¿Me explico? Tú puedes elegir cualquiera de esas variantes, por ejemplo, yo voy a decir que mostrar este nombre públicamente sea Joan Morci, Joan Morci públicamente. Y bajo para actualizar este perfil, actualizar perfil. ¿Lo ves? Ahora que aparece aquí, arriba, aparece Joan Morci y cada vez que yo escriba una entrada, aparecerá ese nombre, Joan Morci, no aparecerá mi nombre de usuario. Pero todavía no acaba la cosa aquí. Cuando creemos los perfiles que yo ya he creado, en mi caso, en mi caso particular, está protegido la URL. Y dirás, ¿tú qué es eso de la URL? Eso es cuando tú te pones encima de una entrada, te pones encima del autor de esa entrada, que en mi caso podría ser Joan Morci, que tú te pones encima y automáticamente en la esquina inferior izquierda va a aparecer una URL, ¿vale? Tú verifica en tu sitio web si a ti te está apareciendo, pues tu nombre de dominio, punto com, barra inclinada, author, es decir, A-U-T-H-O-R, barra inclinada y acto seguido verifica si aparece tu nombre de usuario con el cual accedes a tu panel de administración de WordPress, lo que metes en la pantallita de login, adiós, usuario, contraseña. Verifica si en esa URL al final aparece tu nombre de usuario. Si aparece, tendrás que hacer un curso intermedio de WordPress o un curso avanzado. No, tendrás que ir a un plugin que te permite cambiar esa URL, que yo lo tengo aplicado en mis otros sitios web, pero eso ya te digo que pertenece a un curso de WordPress intermedio o avanzado intermedio si utilizas plugin, avanzado si utilizas AutoCast en la base de datos, ¿vale? Eso es un fallo de seguridad que tiene todavía de forma nativa WordPress y no termina de arreglarlo. Luego, muy importante, alias es obligatorio. El alias, para que nos enteramos, si no pongo aquí Joan ni pongo Morci, automáticamente se pone lo que tú hayas puesto en alias, ¿vale? Ahora el alias no lo respeta, le da igual, pero tú a lo mejor no te apetece poner Joan ni te apetece poner tu nombre y simplemente quieres poner un alias, pues puedes poner profejm, ¿vale? Por ejemplo, ahora quieres poner profejm, actualizar perfil, ¿vale? De momento sigue estando Joan Morci porque era dentro de las otras opciones. Bajamos a esta nombre, pero vamos a ver en mostrar este nombre públicamente qué opciones nos da. Nos da Joan Morci, que lo habíamos creado previamente y se ha quedado grabado ahí, nos va el nombre de usuario o nos da profejm. Bueno, pues si yo elijo desde aquí profejm, básicamente lo que tú metas en el nombre y apellidos o lo que tú metas en alias, luego va a aparecer aquí en mostrar este nombre públicamente, ¿vale? Pues si no metes y no rellenas estos datos, pues no te va a aparecer nada más que en mostrar este nombre, tu nombre de usuario, cosa que no deberías tener, ¿vale? Mostrar este nombre públicamente, profejm. Bajamos hasta abajo, actualizar perfil y ahora ya se nos han puesto aquí arriba profejm, ¿vale? En la esquina superior derecha, donde cerramos sesión, por cierto, porque aquí es donde cerramos sesión, ¿eh? Aquí tenemos profejm, aquí el nombre de usuario, aquí editar perfil, que es nuestro perfil, si estaríamos dentro de otro sitio o de otras ventanas u opciones, pues nos permite ir rápidamente a donde estamos ahora. Y salir es cerrar la sesión de WordPress. A ver, si muchos os las dejáis abiertas y esto viene ahora, coalición, lo que voy a decir ahora. Ya estamos en nombre, perfecto, hasta aquí hemos terminado. Ahora, información de contacto, esto es muy importante, que metas un email válido. Yo para crear los nuevos usuarios he metido un email, pues, ficticio, pero lo recomendable es que tú metas un email válido cuando creas nuevos perfiles. ¿Por qué? Porque a lo mejor esas personas, oye, de repente han perdido la forma de acceder a su sesión, han perdido la contraseña, no se acuerdan de ella y entonces, ¿cómo acceden de nuevo si han perdido la contraseña? Lo natural es que se acuerden, como mínimo, del nombre de usuario o del email. Si se acuerdan del nombre de usuario, el nombre de usuario vinculará con el email, pero si se acuerdan del email, pues, mucho mejor, porque a ese email, a ese correo electrónico, que es el que estamos viendo ahora, se enviará el qué? Un acceso para renovar la contraseña. No para que te den la contraseña antigua, no, no, para renovar la contraseña, ¿vale? Así que tenlo claro. La web, no es importante que la metas aquí. Acerca de ti, información biográfica. Vamos a ver acerca de ti. Acerca de ti, información biográfica, pues, bueno, aquí puedes incluir un poco de información sobre tu perfil, que puede mostrarse públicamente o no, dependiendo del tema elegido. Imagen de perfil. Pues, hombre, aquí puedes meter una de gravatar. Ya vimos gravatar.com. Gravatar.com es una plataforma que pertenece a Automatic, la cual, a su vez, pertenece a WordPress.com. Entonces, cuando tú subes aquí en gravatar.com, yo ya tengo, bueno, un artículo relacionado con esto, pero simplemente registrarte es vincular una cuenta de email a una imagen y siempre que utilices esa cuenta de email, la que tú hayas metido en correo electrónico, siempre que esté vinculado ese correo electrónico en gravatar.com a una imagen, pues, te saldrá aquí, en vez de salirte este mamarracho que ves, ¿vale? Y gestión de la cuenta. Esto es muy interesante. Si tú estás dentro de tu perfil de administrador o de otros que hayas creado, siempre puedes establecer una nueva contraseña desde aquí. Hacemos clic y mira lo que nos sale. Pues nos sale esta nueva contraseña, que tú la puedes ver o ocultar en cualquier momento, pero ojo, si la ves y te parece, esto es una contraseña fuerte, pero supongamos que esto lo puedes editar, que es el caso, lo puedes editar. Mira, podemos bajar un poquito. Yo qué sé. Hasta ahí no, porque ya sería muy poco. Ay, pues me he quitado demasiado. Pues voy a poner, yo qué sé, una U y una Y. Por ejemplo, para recordarlo un poquito mejor. Bueno, pues te coges esta, que es un poco más pequeña, te la copias en donde a ti te dé la gana y ya está. Pero tú también puedes poner la que te dé la gana. Tú puedes poner, por ejemplo, yo qué sé, vaya curso más largo. ¿Ves? Y esto también es una contraseña, ¿vale? Y es fuerte. Si tú te la apuntas en tu cuadernito, pues oye, mucho mejor y más fácil de recordar y demás. Y esto, obvio, lo puedes ocultar para que nadie lo vea. Vale, sin más. Esto lo voy a cancelar porque no quiero establecer una nueva contraseña. Pero aquí tenemos una cosa muy importante. Suponiendo que nosotros, esto de sesiones, gestión de la cuenta de sesiones, solo estás conectado en esta ubicación. Perfecto. Si yo, mi cuenta de administrador o cualquier otro perfil que no tiene por qué ser administrador, puede ser editor, puede ser suscriptor, puede ser colaborador, puede ser autor, cualquiera de esas, yo entro a sus perfiles correspondientes que ya han sido creados y me vienen el día de mañana y me dicen, oye, mira, que es que yo soy el colaborador, que me llamo tal pim pam pum y oye, es que mira, es que está en la biblioteca y me he dejado, creo, la sesión abierta de mi cuenta de WordPress. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Necesito una nueva contraseña para que la gente no me entre ahí o lo que sea. Bueno, pues tú puedes crear una nueva contraseña a ese usuario como a ti mismo, como el perfil de administrador. A esos usuarios también les puedes crear una nueva contraseña o puedes desconectar a esa persona del resto de sitios donde hayan estado conectados. Que eso es increíblemente muy bueno. O sea, es increíble. Yo no sabía que se podía hacer eso. Pues se puede hacer desde aquí. A mí no me dice ni me da acceso. ¿Por qué? Pues porque ya me lo está viendo que no estoy en ningún otro sitio abierto con esta cuenta, evidentemente. Entonces esto, siempre que quieres cambiar algo, actualizar perfil. ¿Vale? Y hasta aquí hemos acabado con esto. Ahora vamos a ver el resto de usuarios. Pero es muy importante que esto lo tengas claro para ti a nivel de usuario porque, en fin, tienes que tener cierta seguridad, ¿vale? De lo que estás mostrando y de lo que no. ¿Vale? Entonces, el resto que era lo de añadir nuevo. Vamos a añadir un nuevo perfil. Yo ya tengo creados varios perfiles, pero quiero que te des cuenta de qué debes mostrar y qué no, y qué debes camuflar, ¿vale? Y qué debes camuflar. Y esto lo deberás hacer a su respectivo momento. Pero no puedes camuflarlo todo desde un WordPress básico, desde un curso WordPress básico. Que lo sepas. Vamos a crear un nombre de usuario nuevo. Vamos a crear un nombre de usuario nuevo que va a ser Pedrote, ¿vale? Si yo ya había creado previamente correo electrónico, no vamos a elegir uno ficticio. Vamos a elegir uno que yo ya sé, que tengo abierto, que es docente, joanmortia.gmail.com Porque quiero que veas el correo que llega a la persona, que nosotros se lo podemos mandar o no. Normalmente no es recomendable. Los autores de plugins y temas te van a decir, no, cuando crees el nuevo usuario con el perfil que necesitamos y tal, no des en la casilla de enviar aviso al usuario. ¿Por qué? Porque si mira, a lo mejor pertenece a toda la compañía y cualquiera lo puede ver. Entonces lo que tú tienes que hacer es ponerte en contacto con esa persona concreta, autor de ese plugin, autor de ese tema, y decirle, oye, mira, te he creado un nombre de usuario que se llama Pedrote. El correo electrónico al que tú me has dicho que meta, si te lo piden, ¿vale? Si te lo piden, lo metes. El nombre, pues puedes poner nombre o no. Yo sí lo voy a poner, ¿eh? Voy a poner Pedro. Y de apellido, Mayo. La web no hace falta. Idioma del sitio, pues el que tenemos por defecto nosotros, pero como esta persona es inglesa, suponiendo que sea inglesa, oye, pues tú tendrías que haberte bajado, pues puedes poner inglés, para que esta persona, cada vez que entre desde su perfil, el que tú has creado, tenga todo lo que puede, pues, manejar en inglés. Y no tenga que estar esperando a ver en español si sabe llegar hasta los idiomas para ponerlo en inglés, ¿vale? Así que lo vamos a poner en inglés, por lo que te estoy diciendo. Pero luego nosotros lo vamos a tener en español, simplemente para que lo veas. Y aquí generamos una contraseña. Aquí mucho ojo, cuando ya llevas un tiempo, es recomendable generar las nuevas contraseñas así, ¿vale? Pues acaso llevas mucho tiempo y no se actualiza o no se añade nuevo usuario, genera la contraseña otra vez, ¿vale? Que a mí me ha pasado en alguna ocasión que me he tardado mucho, se ha visto la contraseña durante mucho tiempo y no me ha dejado crear el nuevo usuario, no sé por qué. Bueno, pues vamos a generar nueva contraseña, que es esta, ¿vale? Y ojo, esta te la guardas, ¿vale? Tenemos a Pedrote, tenemos ese email para Pedrote que es docente y ahora lo vamos a ver lo que le llega a Pedrote, ¿vale? Vamos a copiarnos esto, nos lo vamos a guardar yo en mi trello, tú donde te dé la gana, ¿vale? O puedes incluso cambiarla, como hemos visto antes. Ocultamos. ¿Enviar al usuario nuevo un correo electrónico con información sobre su cuenta? En mi caso sí lo voy a hacer, pero depende de la persona si te dice que no lo hagas, ¿vale? Por lo que te digo, porque a lo mejor, pues oye, pues no. Solo tienes que pasar por el mismo email, a lo mejor por el cual habéis estado carteandos, ¿vale? Y a esta persona la vamos a hacer, lo más importante de todo está aquí en perfil, que está bajo el todo, y la vamos a hacer suscriptor, porque yo ya he creado un colaborador, un autor, un editor y el administrador, que soy yo cuando instalo WordPress por primera vez, ¿vale? Entonces luego vamos a ver editor, autor y colaborador, pero yo las tengo creados y a este tío solamente lo voy a crear como suscriptor. Luego esto es muy interesante, una vez que has creado esos perfiles, en cualquier momento, cada vez que entres a ti como administrador, a todos los perfiles que solo tenemos en todos los usuarios, que es la tercera apartado que tenemos que ver, cuando veas todos los usuarios, en cualquier momento puedes editar cualquiera de los usuarios y cambiarle el tipo de perfil. O sea que si una persona se ha portado muy bien como colaboradora y la quieres ascender, por ejemplo, a autor, pues fantástico, lo puedes hacer justo desde esta casillita, una casillita muy parecida, que está por la zona del nombre, ¿vale? Añade un nuevo usuario, Pedrote. Venga macho, vamos para allá, Pedrote. Y ya los tenemos aquí, ya hemos pasado directamente a usuarios, todos los usuarios, y tengo todos los usuarios, ¿vale? Tengo todos los usuarios. En el caso del nombre, que no tengo aquí, es en mi caso, ¿vale? Porque recordarás que he metido primero el nombre, luego lo he quitado y he puesto un alias, que es ProfeJM. Entonces, aquí el nombre aparece una rayita porque no he utilizado esos campos finalmente en mi perfil, ¿vale? Pero si aparece, como te estarás fijando, nombre de usuario, aparece todos los nombres de usuario con los que esas personas acceden a su propio panel de administración, es decir, en el caso de Ana Mayo, está accediendo desde Anota. En el caso de Mariote, está accediendo, pues con ese nombre de usuario, Pedrote, Sandrota, ¿vale? Pues Pedrote es el nombre de usuario, pero esta persona en realidad se llama Pedro Mayo, pero está accediendo como Pedrote con su nombre de usuario a su pantallita de login. Luego tenemos este email, tenemos que suscriptor y demás. Muy bien, pues esto es lo que tenemos hasta ahora. Hemos pasado rápidamente, hemos añadido un nuevo usuario, ya has visto, ahora tenemos que ver el email, ¿vale? Bien, ya estamos en mi email y lo que estáis viendo vosotros aquí es WordPress, VLOS VISITANTES, LOGIN DETAILS, es decir, detalles de una persona que se ha logueado, es decir, una persona que se ha registrado, registrado, realmente son detalles de login, pero sí. Vamos a ver, esta persona, yo la he registrado en mi WordPress, ¿no? A Pedrote, y le he dado el perfil de suscriptor. Entonces, yo he dicho a WordPress, oye, mira, envíale un email, ese email que me ha dicho que yo meta dentro del apartado de correo electrónico, y voy a enviarle un mensaje para que sepa sus credenciales, por así decirlo, ¿no? Para que sepa su nombre de usuario y su contraseña, no. Mira lo que aparece. Vamos a VLOS VISITANTES, LOGIN DETAILS, esto le tiene que aparecer a Pedrote en su email. ¿Vale? Entonces, aquí lo primero que tenemos es, fíjate, VLOS VISITANTES, LOGIN DETAILS, entonces, lo que tiene Pedrote es su username y tu password visita al siguiente adres, o sea, el password es esta persona que la puede crear en cualquier momento su password, pero yo se lo podía haber creado, se lo podía haber creado, lo que pasa es que no lo he creado, ¿vale? Si no lo he creado, esto es una cagada, abrir el enlace en una pestaña nueva. Mira. Aquí, esta persona tendría acceso con este, claro, a ver, esto es muy importante que lo tengáis claro, introduce a continuación tu nueva contraseña o genera una. Nueva contraseña podría ser esta, ¿vale? Puede generar una contraseña esta persona o guardar su propia contraseña. A mí esto no me interesa porque entonces esta persona en cualquier momento, oye, podría acceder a mi sitio web y a lo mejor pues no me interesa eso. Entonces, lo que yo puedo hacer, otra variante de lo que hemos hecho es lo siguiente. Entonces, yo como a Pedrote ya le he creado, simplemente, ojo, muy importante, diferentes perfiles no pueden tener mismo email, ¿vale? O sea, que ahora mismo yo, pues este docente Joan Morcí, una, dos, le puedes quitar a Pedrote, vamos a quitar a Pedrote desde aquí porque yo soy administrador y si puedo borrar a los usuarios, confirmar borrado, sí. Por cierto, si Pedrote hubiera escribido una entrada, nos daría la opción WordPress de que todo su contenido pasara a otro perfil, ¿vale? Para que no se perdiera todo ese contenido, que lo sepas. Si yo, por ejemplo, ahora quito a nota y a nota ya ha escrito una entrada, bueno, a nota ha escrito una entrada pero no la ha publicado, vamos a borrar a nota, a ver qué nos dice, mira, atribuir, mira, has marcado este usuario para su iluminación, anota, ¿qué debería hacerse con el contenido de este usuario? Borrar todo el contenido, te da esta opción aquí, entonces lo tienes que confirmar o atribuir el contenido que no está publicado pero sin revisión, lo podríamos atribuir a cualquiera de los otros perfiles que tengamos. A profe.jm que por cierto, aquí te sale, como estás viendo, te sale el nombre de usuario, te sale el nombre y los apellidos o el alias, como en mi caso, o el nombre de los apellidos y justo entre paréntesis el nombre de usuario, que la verdad, eso me parece a mí una cagada, pero bueno, solo me sale a mí como administrador, evidentemente, entonces podríamos atribuir el contenido de la nota que aunque no está publicado y está en revisión, le podríamos atribuir a cualquiera de estos perfiles que hayamos creado, entonces no nos quedamos sin nada, ¿vale? No vamos a confirmar nada, simplemente nos vamos a salir de aquí, vamos a ir a todos los usuarios, la nota la vamos a dejar como está y vamos a crear otra vez el perfil de Pedrote, pero no con la opción de que él pueda elegir la contraseña, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a añadir nuevo, vamos a Pedrote, Pedrote, nombre de usuario, correo electrónico, docente, porque yo ya borraba, Pedrote, ¿vale? Por eso puedo volver a meter el mismo email, apellidos mayo, web nada, por defecto del sitio, no le vamos a decir que inglés, así cuando entremos nosotros desde el perfil propio de Pedrote, vamos a ver que su interfaz de WordPress está en inglés, generar contraseña, pues mira, Pedrote es suscriptor, bueno, ahí la tenemos para que la recuerde fácilmente Pedrote, copiar, no vamos a enviar al usuario nuevo un correo electrónico con información sobre su cuenta, vamos a decir que dentro de los perfiles tiene suscriptor, colaborador, autor, editor, bueno, colaborador, autor y editor, yo ya los he creado previamente, administrador es lo que soy yo y ya estás viendo que veo todo y tengo acceso a todo, ahí le vamos a poner de suscriptor y luego verás a lo que tiene acceso, pero vamos a hacerlo de esta manera, al contrario de como lo hemos hecho antes, ¿para qué? para que nosotros nos pongamos en contacto con Pedrote a ese correo y le digamos, mira, tu nombre de usuario Pedrote es este, Pedrote, y tu contraseña es Pedrote suscriptor, ¿vale? vamos a añadir nuevo al usuario, ¿sí? y ahí le tenemos creado, Pedrote, ahora a Pedrote no le llega automáticamente ningún correo electrónico, nos tenemos que poner nosotros en contacto con ese correo electrónico que nos ha facilitado y pasarle el nombre de usuario y la contraseña que nosotros hemos creado, ya lo has visto, ¿no? bueno, pues a partir de aquí vamos a ver al añadir un nuevo usuario cómo hacerlo de forma apropiada, yo te recomiendo esta segunda opción, ¿vale? por si acaso, pues lo que te digo, pues tiene que escribir en una nueva contraseña, no es la que nosotros le hemos proporcionado y a saber cómo está entrando y lo que está haciendo aunque en cualquier momento nosotros como administrador ya ves que le podemos borrar, enviar el restablecimiento de la contraseña si no lo hicimos de forma automática en su momento, ver lo que ese autor, bueno, lo que este autor, no lo que este suscriptor ha creado y editar en cualquier momento su perfil, ¿vale? esto es lo que te decía antes, pero esto vamos a ver cada uno de los perfiles nosotros por nuestra cuenta para que veas a qué tienen acceso cada uno de ellos, ¿vale? vamos al día, ¿cómo vamos a ver esto? pues esta es la pantallita del login, nombre de usuario, correo electrónico, lo que tú has utilizado como nombre de usuario que es Pedrote, Pedrote es nuestro nombre de usuario para un suscriptor, vamos a meter la contraseña, aquí en todo momento esta la podrías ver, es Pedrote suscriptor, lo estás viendo, vamos a acceder, luego esto lo cambiaré, ¿qué te crees? luego lo borraré, esto es lo que puede ver Pedrote, esto, y además si lo ves, lo está viendo en inglés, porque yo esta persona, ojo, le ha hecho suscriptor, pero la podríamos haber hecho administradora, ¿vale? ¿cómo se hace eso? desde el panel de todos los usuarios, ahora lo vamos a ver, mira, dashboard, este desde el dashboard es pues escritorio, básicamente, y eso lo tiene, pues o solo puede ver actividades, actividades, es decir, pues practica lo que las recientes publicaciones, es verdad, puede ver las publicaciones, pero ves, puede verlo desde aquí, desde la página de inicio, si hay nuevos comentarios, por ejemplo, practica clase medios, pues bueno, como esta ha sido la última entrada publicada, pues puede ver este informe de actividad, en relación con, pues los recientes publicaciones, que puede ser página, o puede ser entradas, ¿vale? y también las puede comentar, porque está registrado para hacerlo, ¿vale? si por ejemplo, vamos a practica clase medios, pues nosotros vamos para acá, y como estamos como Pedrote, pues podemos comentar como Pedro Mayo, porque Pedro Mayo, recordarás que tiene, tiene un nombre y unos apellidos, ¿vale? y aquí puede escribir en cualquier momento, pues eso es lo que vemos, ¿vale? esto es lo que tiene, Pedro Mayo, no tiene más, y puede ver los eventos próximos que hay de WordPress, aquí en Screen Opciones, pues simplemente puede quitar estas dos que está viendo aquí, que no tiene mucho sentido, pero bueno, eso es lo único a lo que tiene acceso, y en Perfil, también tiene acceso a su perfil, y como ves, pues hay opciones que ya no están, evidentemente, pues esto está, y en cualquier momento él puede cambiar a los idiomas que yo tengo en el sitio, que lo quiero poner en español, pues hombre, voy a actualizar, Update Profile, perdón, Update Profile, y ya es idioma español, ves, y el nombre de usuario aparece aquí en todo momento, pero no puede cambiar desde un WordPress curso básico, tiene su nombre y sus apellidos, tiene aquí el alias obligatorio, bueno, que no se podría poner o no se debería poner nunca, el nombre de usuario, nunca lo pongáis como alias, porque el número de usuarios es el 50% de fallo de seguridad que vosotros estéis dando para acceder a vuestro sitio web, ¿vale? Pedro, Mayo, correo electrónico, pues es el que haya metido, que puede cambiarlo en cualquier momento, pero en el momento que cambies de correo electrónico, ya te están diciendo aquí que la nueva dirección no se convertirá en la activa hasta que no se confirme, ¿vale? Y eso te lo enviarán un correo electrónico a tu nueva dirección para confirmarlo, ¿vale? Aquí la web acerca de ti, esto que lo puedes cambiar en cualquier momento, la nueva contraseña que también puedes establecer aquí una nueva contraseña, si Pedro Mayo se quiere cambiar la contraseña, se la puede cambiar desde aquí, pero bueno, yo en todo momento como administrador tengo acceso para eliminarle si quiero o incluso para subirle de grado, de nivel, de perfil, ¿vale? Que no quiero que sea suscriptor de mañana, quiero que sea colaborador, pues puede ser colaborador, por lo mejor me gustan los comentarios que ha ido haciendo en cada una de las publicaciones porque es una persona que participa, por ejemplo, no lo sé. Y él en cualquier momento desde su perfil puede desconectarse del resto de sitios donde considere que a lo mejor ha dejado la sesión abierta y cualquiera puede entrar, aunque como un suscriptor poco daño va a poder hacer a tu sitio, a lo mejor el resto sí, ¿vale? Un editor, un autor sí puede hacer más daño si alguien conoce pues ese acceso, sobre todo el editor. Vale, aquí puede actualizar en su perfil cada vez que haga algún cambio, esto es lo único que puede ver Pedro Mayo, Pedrote, ¿vale? Esto, solo puede ver, no puede participar no más que a nivel de comentarios. Bueno, salimos de Pedro Mayo, salir y vamos a meter a los otros. Vamos a ver, suscriptor, teníamos Pedrote, el siguiente al suscriptor es el colaborador, es decir, Sandrota. Bueno, pues vamos a ver Sandrota, vamos a ver Sandrota, Sandrota también tiene nombre y apellidos, pero tú tienes que entrar con el nombre de usuario, ¿vale? Esta es colaboradora, vamos a acceder con Sandrota a ver qué tenemos. Pues mira, Sandrota ya tiene como colaborador la opción desde el escritorio acceder a un borrador rápido, eso es que es escribir una entrada rápidamente aquí, título, contenido y tiene también acceso a los eventos, tiene acceso a la actividad como el suscriptor, pero aparte del borrador rápido que es algo nuevo, también tiene acceso a de un vistazo para comprobar las entradas que se han publicado, los comentarios e incluso las páginas, pero las páginas como tal no tiene acceso, si te fijas solo hay 14 páginas pero no se pone en azul para que pueda entrar a las entradas, sí, vamos a ver de un vistazo las 15 entradas que hay, sí tiene acceso, lo que pasa que de primeras se pone el apartado suyo que tiene que ver con mío, con las entradas que ha creado ella, pero si tú te fijas en el apartado superior, ella puede en cualquier momento añadir una nueva entrada o en todo, puede ver todas las entradas que hay, pero solo puede verlas, solo tiene acceso de entrar a la suya, de editar la suya, e incluso de enviarla a la papelera, ¿vale? Mira, si la envío a la papelera, esto queda en la papelera y en cualquier momento yo puedo borrar permanentemente, pero como no es mi intención como colaborador, puedo restaurar y simplemente volver a mío y ver mi entrada y lo que te decía de la imagen, pues esto es muy importante, vamos a editar esta entrada de esta colaboradora, yo me voy a situar con un Enter debajo, voy a hacer clic en más, voy a hacer clic en más y voy a añadir un bloque de imagen, fíjate lo que te pone aquí, insertar desde una URL, ¿y cómo hago yo esto de insertar desde una URL? Pues esto es muy sencillo, como te he dicho antes, por teórica, te he dicho, te vas a InGur, que InGur es un sitio donde nosotros podemos subir imágenes, las que queramos, supongamos que quiero hacer un nuevo post, Agri, como que estoy de acuerdo, nuevo post, tengo aquí, mira, tengo aquí la tabla de Joan Boluda para en cualquier momento pues estar supervisándola, ¿lo ves, no? Esto es muy importante, como no está registrado es importante que te guardes la URL donde esta imagen está, no estás consiguiendo de esta manera la URL de la imagen, no, estás consiguiendo que aquí el día de mañana si quieres volver a entrar pues no vas a tener permiso para añadir nuevas imágenes porque esto dura durante unos segundos, unos minutos y se cierra al cabo de un tiempo y no vas a poder añadir más imágenes, pero tienes la URL para en todo momento, por ejemplo, cuadro, Joan Boluda, por ejemplo, ¿no? Y tú tienes esto, tú te guardas esta dirección, perfecto, ahora te la copias otra vez aquí y tienes simplemente la dirección de lo que has creado, ves que aquí ya no te deja poner más imágenes debajo porque al no estar registrado no te da esa opción, ¿vale? Pero aquí lo que tienes que hacer, mira, puedes poner esto en más grande y ahora automáticamente botón derecho del ratón sobre la imagen, ¿qué te sale? Un desplegable que pone abrir imagen en una pestaña nueva, haz clic con el botón izquierdo, te vas a este apartado de arriba y ¿qué pone aquí? JPG, pero ojo, da otra vez clic y ya te sale el HTTPS, ¿qué no te sale? Pues le vuelves a dar clic, ¿vale? Hasta que te salga HTTPS y toda la dirección. Copiamos, muy bien, ¿qué hacemos? nos lo llevamos aquí a insertar desde una URL, ¿qué hacemos aquí? Pegamos, pegar y ya que aquí en la flechita para aplicar. ¿Qué ha pasado? Que se ha pegado esta imagen desde un sitio externo que es InGur, que no hemos necesitado registro, por cierto, InGur lo ha utilizado Demi, yo por ello los conocí y lo utilizan en más sitios, o sea, que es un sitio que vamos, que es de cierta confianza, ¿vale? Y ya llevan años. Entonces aquí lo máximo que yo puedo hacer es achatar la imagen, ponerla más grande, decir que la alineación en vez de a la izquierda sea centrada, pero no puedo utilizar las otras porque, hijo, la imagen no es de mucha calidad, tampoco, ¿vale? Alineación centrada. Podemos poner un enlace para que cuando hagan clic en esta imagen les lleve a otro sitio, esto no lo podemos hacer porque subir una imagen externa no está, no, porque no aparece, ya está, ya lo estás viendo. Y luego aquí en la añadirte esto encima de la imagen, esto te lo convierte en otra cosa y bueno, hay algunas opciones que puedes manejar pero no todas, ¿vale? Esto es lo máximo que podemos hacer. Ahora yo por ejemplo estoy aquí, ¿no? Y estoy aquí, pues oye, mira, voy a guardar esto como borrador, ¿vale? Y ahora que ya he hecho un guardado como borrador automáticamente en mi área de administración, ahora por ejemplo de todos los usuarios yo me voy a entradas, me voy a entradas, ¿vale? A todas las entradas y voy a verificar que hay alguien que está creando una nueva entrada o que está retocando una nueva entrada y yo como administrador puedo ver evidentemente todas mis entradas que además están bajo la categoría de noticias y puedo ver que Sandra Mayo está editando en este momento. Sandra Mayo es una colaboradora aunque aquí no me aparece el perfil que rango tiene que es el de colaboradora yo lo he metido aquí en entrada colaborador para que en todo momento pues sepamos a lo que nos estamos refiriendo con esta persona, ¿vale? Pero fíjate Sandra Mayo a lo que tiene acceso, o sea que realmente no tiene acceso a mucho más. Tiene acceso a entradas, todas las entradas e incluso añadir nueva pero no puede borrar ninguna entrada de nadie. De hecho en todas las entradas si te fijas puede ver la suya que puede enviarla a la papelera y puede editarla. Ojo, aquí en todo Sandra Mayo solo puede ver entradas publicadas, solo puede ver las publicadas, ¿vale? Las publicadas y los borradores los tiene aquí pero no puede acceder a los borradores de sus compañeros porque esto es de Mario Mayo, esto es de Ana Mayo, esto es de ProfeJM y todo esto está como en revisión y a las revisiones no puede acceder pero en el caso de las revisiones aunque no pueda sí puede a las noticias publicadas. Por ejemplo, práctica clase medio biblioteca WordPress puede ir a verla, te ves, la ve, pero aquí pues lo más que puede hacer es comentar pero evidentemente pues oye, editar no porque no puede editarlo de sus compañeros. El editor sí, ¿vale? Como su propio nombre indica, editor sí. Bueno, pues hemos visto esto, ¿vale? Lo de InGur simplemente esto para que te hagas una idea, escritorio tiene acceso a los comentarios, sí, tiene acceso a los comentarios pero no puede hacer ninguna acción ni en lote ni de ningún tipo, o sea, no puede hacer nada, ¿vale? Le tendría que aparecer por aquí pues un submenú que le permitiera pues hacer algún tipo de cambios y no es el caso. En perfil, obvio, puede acceder a su perfil, puede hacer los cambios que estime como hemos visto con Pedrote y en Herramientas aunque le aparece en el menú no tiene acceso a ellas bajo ningún concepto. Hemos visto hasta aquí Herramientas no tiene acceso pero una cosa que me ha faltado por decirte es que en Entrada a Colaborador en Editar cuando yo, por ejemplo, he guardado esto como borrador pero si yo quisiera publicarlo, date cuenta, si yo quisiera publicarlo no puedo porque lo único que me deja es enviar a Revisión, ¿vale? Entonces, lo dejamos en Enviado a Revisión como que lo ultimito de todo ya está para revisar y luego aquí en Bloques pues bueno, es lo que hemos visto con el bloque de imagen que con otros tendrás también capadas algunas cosas y tendrás que averiguar cómo hacerlo, ¿vale? En Estado de Visibilidad a 4 visiones enlace permanente vale, lo puedes retocar Categorías puedes simplemente marcar las existentes etiquetas evidentemente si puedes crear nuevas etiquetas porque dependiendo de la entrada va a necesitar nuevas etiquetas dependiendo de lo que hables pero la imagen destacada fíjate lo que pone aquí en Colaborador que es Androta para editar la imagen destacada necesitas permisos para subir medios subir medios es la biblioteca de medios que lo vimos en una clase anterior no puedes extractos si puedes comentarios si puedes y ajustes del tema Astra pues si tú lo dejas ya esto ajustado desde los ajustes generales del tema Astra pues mucho mejor para la persona que tenga que venir aquí a crear una entrada que no tenga que tocar ninguna de estas opciones para que no saliera más de lo necesario ¿vale? todo esto está ya vamos a salir de Sandra Mayo vamos a salir de Sandra Mayo vamos a ir a Mariote vamos a poner su contraseña acceder y vamos a ver Mariote como autor a lo que tiene acceso vamos a recordar la tabla de Joan Boluda que retoqué levemente y es que un autor ya posee la opción de subir medios a la biblioteca de medios y de publicar sus propias entradas esto en correspondencia con el colaborador que no podía hacer la publicación simplemente esto quedaba publicado pero para revisión en el caso del colaborador pero en este sí escritorio ya ves de un vistazo actividad borrador rápido eventos pero mira de un vistazo tiene lo mismo que el colaborador las mismas opciones de visualización tiene el autor que el colaborador vamos a entradas todas las entradas primero veríamos la suya después veríamos las publicadas y aquí sí tenemos acceso a ver los borradores podemos ojo ver los borradores pero simplemente los nuestros los otros los de otras personas no podemos solo podemos ver el que nosotros hayamos dejado como borrador y en pendiente de revisión pues nada no podemos ver los de otros compañeros podemos ver los publicados realmente los publicados no los que están en revisión que es lo que aparece en todo vale en todo aparece publicados borradores y pendiente ves que hay la suma de estos tres y el mío evidentemente pues el mío yo sí el mío lo puedo incluso enviar a la papelera vale que es algo que también puede hacer el colaborador pero este en concreto cuando vaya a escribir una nueva entrada o esta misma entrada donde está fíjate el autor sí puede meter imágenes en la biblioteca de medios vale entonces que si nosotros vamos aquí hacemos clic en más hacemos clic en imagen mira que sale subir biblioteca de medios si ya tenemos una imagen de la biblioteca de medios lo cogeríamos desde aquí pero nos da acceso a eso a la biblioteca de medios sí y por supuesto a publicar si quisiéramos esta entrada mira vamos a la biblioteca de medios seleccionar archivos hay otras opciones en colaborador que te dejan acceder a la biblioteca de medios pero luego te dicen que no tienes permiso vale que lo sepas entonces por ejemplo aquí podríamos poner alguna imagen que nosotros tengamos que nos interese vale por ejemplo yo que sé valores web lo que sea bueno el caso es que te deja acceder vale y si no puedes subir y también de la misma manera puedes subir cualquiera de las imágenes que tengas aquí las seleccionas oye se sube aquí las retocas como quieras ah bueno y una cosa muy interesante también claro alineación central y es que aquí si te sale este icono que es el de recortar es decir que aquí puedes puedes poner lo que te dé la gana vale relación de aspecto pum 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 todo lo que podemos de forma general como un administrador vale esto es muy importante lo tienes ahí y ya está vale no quiero entretenerme más pero mira esta persona tiene acceso a publicar vamos a publicar y ves aquí ya no te sale revisión aquí ya te sale la opción de publicar ya estamos como un autor que puede publicar con respecto al colaborador lo que puede hacer es publicar sus entradas y acceder a la biblioteca de medios algo que no puede hacer el colaborador vale fíjate aquí puedes acceder ves a medios salimos de aquí medios y tienes todos los medios añadir nuevo comentarios que puede hacer en comentarios pues simplemente mirar no puede hacer nada más que mirar vale puede mirar los aprobados pero no puede o no puede intervenir en ellos en los comentarios en el perfil pues lo mismo que hemos visto en los otros perfiles puede cambiar lo mismo en el suyo y sobre todo cerrar sesión si la dejaba activa en otros sitios herramientas no le aparece nada así que nos vamos de Mario Mayo que era simplemente autor y nos vamos al último nos vamos al último que es el editor anota esa editora o editor tiene el perfil concedido ese perfil ahora vamos a entrar a su perfil y vas a ver que tiene acceso a todo vale lo mismo que en los otros casos de un vistazo borrado rápido pero fíjate que aquí en de un vistazo tiene acceso a las páginas a los comentarios y a las entradas pero vas a ver que tiene acceso para borrar también vamos a entradas pero si te fijas en entradas tiene la potestad el editor de crear nuevas categorías o borrar las existentes y las etiquetas igual miramos a categorías actores puede borrarla en cualquier momento un editor Ana Mayo es editora nada más y puede también quitarme las etiquetas que yo tuviera si quisiera puede añadir una nueva todas las entradas bueno todo esto que hemos visto anteriormente tiene todo eso abierto casi como un administrador vale tiene la misma libertad que un administrador en los campos o más bien en las opciones de menú que están en el lateral izquierdo las propias de wordpress a medios tiene acceso a páginas tiene acceso que esto es lo novedoso incluso a borrarlas fíjate que inicio página de inicio tiene la potestad de ver editar edición rápida ver pero no puede borrar la página de inicio afortunadamente pero todas las demás sí todas las demás que hayas creado las puede borrar y la página de entradas que es la que está creada por defecto por el administrador oye esa tampoco además es una cosa que eso lo teníamos así ajustado precisamente desde ajustes vale la pestaña de ajustes bueno que eso que lo sepa sin más estas no las puede borrar la que tú hayas decidido poner como página de inicio y como página de blog no las puede borrar pero todas las demás perfectamente podría borrarlas o sea que te puede hacer aquí un desbarajuste que para qué vale y por supuesto incluso puede añadir nuevas páginas bueno en comentarios también podría tener acceso a rechazar responder edición editar spam todo todo eso le pertenece y está abierto el perfil lo que hemos visto en las anteriores opciones nada más y herramientas no tiene acceso vale no tiene acceso aquí para cambiar de un perfil a otro y que cada perfil pueda el día de mañana pues evolucionar o subir de nivel vamos a ver desde dónde es pero esto ya se hace desde el panel mío de administrador y si tú puedes crear un administrador pero no te lo recomiendo salvo que estés en un entorno de prueba vamos a cerrar la sesión vale ya hemos terminado con este apartado volvemos hasta donde estábamos nosotros a usuarios todos los usuarios si todos los usuarios y aquí yo cualquiera de estos usuarios pues les puedo enviar un restablecimiento de contraseña puedo ver lo que han publicado mira vamos a hacer clic en ver para ver exactamente qué es lo que ha publicado Anamaya pues de momento nada porque como todo está en revisión pues no ha podido crear nada Anamayo vale pero si por ejemplo en el día mañana por ejemplo tenemos un suscriptor que es Pedro te vamos a editarlo este perfil y vamos a decidir que en su perfil nosotros como administradores ahora estoy en la sesión mía propia de administrador vale la mía la genuina cuando yo hice la instalación de WordPress vale estamos en el perfil de el usuario Pedro Mayo que es suscriptor y vamos a decidir que ya no sea suscriptor que sea colaborador por ejemplo pues entonces aquí vamos bajando hasta aquí nombre de usuario Pedrote perfil suscriptor oye vamos a decir que ya no sea solo suscriptor que sea colaborador porque se ha portado muy bien con nosotros oye ya está colaborador actualizar usuario y ahora automáticamente si nosotros vamos a todos los usuarios Pedrote ya no va a aparecer como suscriptor ves que aparece aquí como colaborador vale entonces básicamente eso es lo que podemos hacer con este apartado de usuarios que parece una chorrada pero tienes que tener mucho cuidado que tipo de perfiles creas porque ya sabes que les estás dando una libertad impresionante o muy justa un colaborador para mi gusto la tiene muy justa porque tener que estar dependiendo de subirte las imágenes a un sitio como InGur y luego lanzarlas es un poco aparatoso pero está hecho desde el punto de vista de que no pueda subir a medios cualquier cosa vale eso se lo dejaría es ya un autor lo que no me gusta del autor es que puede publicar sin que nosotros lo veamos entonces yo creo que el colaborador es el mejor rango cuando no conoces todavía mucho a las personas vale entonces hasta aquí creo que no nos hemos dejado nada en el tintero volvemos a la diapositiva rápidamente bueno ya hemos visto todos los perfiles hemos ido a nuestro perfil principal porque consideraba que era lo más importante que tenías que ver vale es lo más importante el perfil principal hemos visto que opciones personales nombre, información de contacto acerca de ti gestión de la cuenta se vuelva a repetir cada vez que tú creas un nuevo añadir nuevo usuario que es lo que viene en el apartado número 2 aunque algunas opciones evidentemente desaparecen porque no tienen libertad total para todo y hemos visto también pues en usuarios todos los usuarios pues todos los usuarios que hemos creado con su perfil correspondiente que se puede cambiar en cualquier momento una vez que han sido creados incluso dos formas de crear o añadir un nuevo usuario que es mandándoles nosotros un email para que ellos mismos vean cuál es su nombre de usuario y que puedan crear su propia contraseña más fácil de recordar o nosotros no mandándoles ese email y creando la contraseña que luego se la mandaremos al email que nos ha proporcionado vale eso es muy importante que lo tengáis claro vale y evidentemente hemos visto la tabla de Joan Boluda que sinceramente está impecable está súper bien de entender hemos visto que suscriptor es nuestro primer nivel debajo de suscriptor aparece el colaborador y entonces tiene un pelín más de libertad aunque está muy ajustada por el tema de que no puede subir imágenes que es de lo que se compone normalmente pues oye pues una entrada y tampoco puede subir imagen destacada evidentemente porque no tiene acceso a la biblioteca de medios el autor tiene un poquito más de libertad con respecto al colaborador sobre todo en lo que respecta a tener acceso a la biblioteca de medios y poder publicar sus propias entradas pero claro nosotros no lo veríamos y el editor hay que tener especialmente cuidado con él porque tiene demasiada libertad al punto de eliminar páginas y entradas pero ya hemos visto que la página inicio y la página blog si nosotros lo decidimos así en ajustes relacionado con cual queríamos que fuera nuestra página de inicio y cual queríamos que fuera nuestra página de blog esa no las puede eliminar afortunadamente pero todo lo más se lo puede cargar entonces hay que tener mucho cuidado y básicamente bueno pues eso también puede eliminar categorías y etiquetas por lo tanto hay que tener mucho cuidado con el perfil de editor administrador ya te he dicho en qué casos es recomendable crearle sobre todo cuando algún autor de un tema o de un plugin te lo indique de esa manera pero evidentemente ten mucho cuidado a que email le mandas el nombre de usuario y la contraseña vale ya en mi canal de youtube pues simplemente te digo que te suscribas porque ojo suscribirse en youtube es gratuito a diferencia de otro tipo de plataformas para suscribirte es muy sencillo simplemente tienes que hacer clic en esta pestaña que pone suscribirme haces clic en la campanita todas y automáticamente ya te llegarán pues notificaciones de nuevos vídeos que yo vaya subiendo a mi canal porque ya ves que oye pues no siempre tengo un día concreto en el que te lo puedo subir porque oye la semana pues da muchos reveses y a veces es cuando uno puede y no cuando uno quiere vale así que nada eso es todo chicos y chicas y nos vemos próximamente en un próximo para la redundancia vídeo o clase vale venga hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.